Entonces, Boo, ¿ya no conviertes a la gente en chocolate para luego comértelos? Boo prometió a Satán no convertir a más gente en chocolate. Y a cambio, Satán da a Boo mucho chocolate para no tener que comer a más gente. ¡Ja, ja! ¿Tienes envidia? Pues la verdad es que no, no hay nada que envidiar. Cómo chocolate todos los días, tanto que me he cansado de él. Cómo mucho más chocolate que tú, muchísimo más. ¡Eso es imposible! ¡Satán da mucho más a Boo! ¡Ni hablar! ¡Yo tengo más chocolate! ¡Boo tiene más! ¡Yo! ¿Qué hacéis? ¡Dejad de hacer tonterías! ¡Vale! ¡Je, je, je! ¡Alguien se ha metido en un lío! ¡No es justo! ¡Has empezado tú! ¡Me vengaré destruyendo a montones de enemigos y haciendo que tú parezcas el malo! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!